Primero, pues daros las gracias a todos, en principio por la confianza que habéis tenido con el Villarreal. Yo creo que este es un proyecto único en este país y que vosotros os hayáis adherido al mismo es muy importante porque refleja el interés que tenéis de que vuestros jugadores reciban lo mejor de lo mejor. Pero, sabed que en cualquier otra casa que no se nos haya ocurrido y que en un momento dado vosotros necesitéis nuestra ayuda, la tendréis a vuestra disposición. Insisto, muchas gracias por venir, vamos a hacer un Villarreal más grande, vamos a hacer un fútbol provincial más grande y vamos a intentar que todos seamos felices y estemos a gusto. Muchas gracias. También se ha realizado en una ciudad deportiva. Lo que se perciba, ya no es, pero sí que se contempla. Lo que sea de palabra tendréis la misma distribución que si el jugador se lo lleva al Villarreal. Lo podéis utilizar en vuestras páginas web o... Yo pienso que todas las ayudas que sean buenas para el fútbol son buenas. Entonces, todas las iniciativas, si el Villarreal con su capacidad que tiene para gestionar todo esto es bueno para el club y para los clubes de la provincia, me parece estupendo. Pense que es un conveni espectacular, ¿no? Una vegada més el Villarreal en compañía de tots els clubs està a l'altura y nosotros pues no podemos fugir de ese nivel que ellos demuestren día a día de también poder estar al coste de ellos. La respuesta ha sido magnífica. Lo ha explicado José Manuel aquí, que un 70% de los clubs de la provincia han respondido satisfactoriamente, han firmado el convenio y eso demuestra que lo que ofrece el Villarreal a los clubs es algo muy apetitoso, muy bien estructurado y fácil de interpretar por nuestra parte y de cumplir que escuelas como nosotros, que somos pequeños, seamos capaces de cumplir un acuerdo por las facilidades que brinda el Villarreal.